¡Gracias! 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 Para saborear las zonas más humildes, con un trate más intenso No ves que semos, que vivimos, y a la luz de contar, más que aún nos tiene Recuerda que si caímos en mi caso, porque a veces fuimos nubes con la mente Si pudiera transformar nuestras noches en tu ciclo sin final Podría ser tan fácil, sería espectacular, si fueran revesibles aquellas noches de incendio ¿Cuántas es imposible? ¿Qué tiempo ganará? ¿Cuántas son los que no? ¿De cuánto hierba sola? Tú pierdas la vergüenza, grintes Oh, oh, oh Grintes Oh, oh, oh Creo que voy a cantar a tuve Oh, oh, oh Y grintes Oh, oh, oh Y ya no me importa que quiera que quiera que quiera Oh, oh, oh Oh, 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 oh Creo que voy a cantar a romperme Oh, oh, oh Y creo que voy a cantar a romperme Oh, 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 oh ¡Diverso! Quiero que voy a empezar a romperme Quiero que voy a empezar a romperme Quiero que voy a empezar a romperme ¡Diverso!